El director de la Escuela de Folclore de Zamora Su experiencia docente en el campo tradicional pasa, entre otros, por el consorcio de fomento musical, así como con distintas agrupaciones, asociaciones culturales y etnográficas en grupos de baile, La Morana, Bajo Duero, Tradición y Música Popular, Chereiro, etc. y diferentes localidades de la provincia. Es asesor de múltiples eventos y entidades para ayudar en su gestión tanto administrativa, artística como logística, destacando la coordinación de algunos encuentros de gigantes de Zamora y colabora con la dirección de diversos grupos como con la Asociación de Tamborileros Zamoranos que hoy nos visita. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por un año más dejarnos estar por aquí. Tuve la oportunidad de participar en el cuerpo de baile con Alberto Jambrina el primer año que se hizo este certamen y hoy estamos aquí, en este caso al otro lado de la barrera como músico. Como bien escuchasteis, nuestro compañero Gusto se hizo un fandango dentro del baile de la rosca y en este caso yo voy a introducir con una canción de Antonio Viñuela del pueblo de Peñausende, que es el baile completo de la rosca que se hacía en los días de boda y bueno, para que veamos un poco también las semejanzas y diferencias en los distintos repertorios. Así que vamos con ese baile de la rosca del pueblo de Peñausende de Zamora y luego daremos paso al resto de compañeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La Asociación de Tamborileros Zamoranos nace en Zamora en 2011, de la mano de un grupo de tamborileros cuya ilusión era aglutinar a todos los amantes de estos instrumentos. Durante estos años se ha trabajado para llevar a cabo los fines marcados Recuperando y difundiendo la flauta y el tamboril y la figura del tamborilero Mediante la organización de charlas, conferencias y sobre todo mediante su festival de flauta y tamboril de Zamora Flautanza y el encuentro de tamborileros Ciudad de Zamora Ambos de carácter anual y por los que han pasado grandes virtuosos de la flauta y el tamboril De todo el panorama nacional e internacional Pero quizás el fin más importante de esta asociación sea crear un espacio de encuentro y de convivencia Para todos los socios, independiente de la capacidad técnica de cada uno Pero muy dependiente de las ganas de disfrutar de la música Con todos ustedes, la asociación de tamborileros Zamoranos Aprovecho este momento para dar las gracias a los que no tocamos o bailamos Que nos dais aplauso a nosotros Sino también a la chica que nos ha presentado, a la gente del sonido, a todos los que estáis por aquí Haciendo que esto sea posible De aquí nuestro agradecimiento Bueno, como veis tenéis encima del escenario una propuesta un tanto distinta Si bien el tamborilero, como muchas veces se dice, no es el tamborilero de oficio Y por aquí lo sabemos, muchas veces uno va solo y casi sufre También una forma de conservar la tradición siempre desde el respeto De saber del pueblo También es la colectivización de todas estas formas de tocar y de interpretar Y sobre todo de disfrutar juntos Entonces en este ámbito, este tipo de iniciativas Como la asociación de tamborileros Muchas veces que nos vemos en romerías, por ahí y demás Es una forma de, si bien no lo hacemos con el traje tradicional O no lo hacemos de la forma más auténtica posible Sí que seguimos manteniendo esa forma de juntarnos todos juntos Y de seguir haciendo saber del pueblo Dentro de esa línea, pues vamos a hacer una serie de canciones Que probablemente a todos os resultarán conocidas al oído Y bueno, yo creo que las tocamos todas, las presentamos todas del tirón Y hacemos que todo el mundo disfrute Si alguien alguna se anima a bailar o a cantar o lo que sea Pues invitados a con nosotros Vamos a comenzar con uno de los romances que más se conoce De llora a una morena La vamos a enlazar con la doncella guerrera o el sevillano Otro de esos romances que se hacían muchas veces a modo de pasadoble Para que la gente bailara Continuamos con un vals ¿Cuál es? Es la virgen del cambio en tres cosas tíos Se han estudiado más que yo Luego haremos otro pasacalles Que es como Dormirás Manolo Y terminaremos con una foto al tío Vicente Que todos conocemos Así que sin más, vamos todos juntos con ello Muchas gracias 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 Gracias